ya la jugaron para 3 goles a 1, este clásico número 251, balón que viene para Benzo la tiene Benzo, viene Benzo, viene Benzo le puede pegar, sigue Benzo le tocan la pelota, solo contra el mundo toca para Garrido, le pega Garrido por TSI las dueñas del balón 16 de la segunda parte 3 a 1 lo gana Motawa y tenemos polémica ya en el partido con ese tercer gol cuenta de ahorro, disfruta más que te brinda la mejor tasa de interés y te da puntos al comprar con tu tarjeta de débito que podrás canquear en comercios y en viajes abre ya tu cuenta de ahorro con Ficosa que están indicando a favor de la Olimpia contra el Patón Mejía Orlando para el Motawa el manejo de los circuitos de enlace que establece Joe Benavides con estos dos jugadores si Motawa logra cortar esos circuitos de conexión, pues la verdad bueno, para encontrar un triunfo del Motawa sobre la España jugando de visita hay que hacer un recorrido llegar hasta el 11 de mayo del 2017 imagínese cuánto tiempo Jaime Correa sigue con balón dominado la va a centrar pelota que choca va a llegar al área cuidado que la gana Darickson vuelto mejor Wesley Decas la manda Decas esa pelota y va a salir saca de barra de España con Franky Flores lateral izquierdo busca por la misma banda para Deli Vargas que se vota se vota todo bien aquí el uruguayo Deli Vargas recuérdense que el campeonato manda balón atrás viene esa pelota para se le presenta Joe Benavides Darickson vuelto también prefiera Deli Vargas ahí lo va a buscar al onzo de la máquina de espaldas al marco avanza Deli Vargas la lleva Delis se calvota pedían una mano no hay nada dice el árbitro Joe Benavides destiene la pelota va tocando Deli Vargas parecía que sí a la conexión ahí con Correa pelota Pereira saque de banda para la máquina la juega Franky Flores para Deli Vargas que la cubre la pelota balón a la final y es tiro de esquina para el España que se va a atacar la meta de ahí que no llegue ninguna pelota porque te volvés de una posición bien cuidado que viene Darickson vuelto viene vuelto sigue vuelto le tocaron la pelota parecía una gacela Darickson para Iván López y aquí van los aviones de España lo escuchamos Carlos gracias Orlando Darickson vuelto recibe la pelota ahí está vuelto se va apoyando Darickson vuelto a Pablo El Chino Pires y también a Joe Benavides y hay que ver cuánto tiempo van a estar inactivos si esa tarjeta María la recibió después de cometerle una falta y hacemos camina 10 minutos le están quedando al equipo de Ramiro Martínez para rescatar este partido que está perdiendo 1-0 Franklin Flores con la monestría aquí está llevando la pelota la máquina balón a la zona de definición ahí está Ronnie manda el balonazo Ronnie viene el centro de Tobías la calcula Rugger suelta Rugger dentro del disparo parecida penal el árbitro no dice nada y Rugger aquí intenta ahora la UPN el solitario Roches consiguió falta Jairo Roches sin poco ojo ahí con esa acción en contra de Garbaliz pero deja seguir Melvin ahora es Urmeneta de tres dedos buscando para Roches intenta la UPN señores le pegó Roches muy incómodo llegó hacia la humanidad de Marco Godoy hacia un costado lo escuchamos al Chaco estamos llegando ya al 69 señores 0 a 0 no puede Motagua por ahora con la segunda etapa ver a un Colocho Martínez más centralizado tocando más la pelota le cambia le clarifica un poco el ataque a Motagua hace lo propio también Matías Galba esa muere el Vir contra Santos a ver que hace el Vir la bola que le queda ahora a Jairo Roches en el área está de espaldas al arco tiene que apoyarse atrás con a Melisa Ponete Severa bueno vamos a ver hasta ahora creo que lo está haciendo bien Melisa tiro libre a favor de Motagua se colocan dos elementos de la barrera aquí está el argentino Matías Galba y la manda 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 Galba